Hola, soy el de 22 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como pasaros el nuevo capitulo de TheKai En el evento de Haunt de... de esto, de Roblox Entonces bueno, ya veis que al inicio ya nos pone esto Que el nuevo capitulo de TheKai está disponible Y te pone que si lo quieres jugar más tarde o ahora Así que le vamos a dar así ahora No he visto nada del capitulo, no he visto nada Así que voy a verlo ahora todo por primera vez Vamos a ver como es un poco todo Me está cargando y ya veis que tenemos que entrar a las partidas Mediante trenes, vale, entonces podemos entrar por ejemplo aquí Entramos a este tren, vale, y creo que solo se pueden 4 personas No sé, igual se pueden 6 por cada tren Pero bueno, ya veis aquí de hecho estamos ya 4 personas Entonces vamos a entrar y nos teletransporta al mapa Aquí vamos a ser Bunny y vamos a saber cosas que no sabíamos de Bunny Esto está relacionado con la historia de Piggy Ya veis, aquí es el avatar y de hecho tenemos que pillar aquí la ballesta Pillamos aquí la ballesta Así que ya veis, somos Bunny y tenemos que pasarnos esto Entonces bueno, esta puerta está por ejemplo cerrada Y lo del metro que no lo he dicho es porque Esto está inspirado en el mapa del metro De hecho nos podemos... Vale, os he puesto la cámara rápida para que sea más al menos el vídeo Entonces este mapa no es como los clásicos capítulos de Piggy Donde hay un contador y te lo tienes que pasar Aquí tienes que ir pasándote Y las ubicaciones de los ítems suelen ser las mismas Es ir pasándote el mapa Yo casi me lo paso muerto al final Pero os he dejado bastante para que veáis Entonces necesitamos conseguir primero un destornillador Para abrir esta zona Luego con eso pillas una llave azul también que tienes que encontrar Luego una tarjeta para el metro Entonces bueno, es algo complejo Te pueden matar, vale, tenéis que tener cuidado porque te pueden matar Y hay cosas que son un poco difíciles Sobre todo la última parte que es un poco más de intuición, vale Pero bueno, en general es pasarte el mapa mediante ítems Lo podéis jugar online con diferentes personas y amigos Y mirar ahí, encuentro el destornillador Y con el destornillador vas aquí y lo abres Entonces está bastante bien el mapa O sea, básicamente con que jugues tú te lo vas a ir pasando a medida Porque como tal si tienes cuidado con la ballesta Y vas matando a los mobs que van apareciendo No tienes por qué preocuparte Porque lo demás con amigos puedes ir consiguiendo todos los ítems Y ir pasándote el mapa Entonces eso, tenéis que iros pasando el mapa Y es muy fácil, vale Yo he muerto al final porque me había hecho daño Al caerme de un sitio Y luego quería probar un ítem Que sería el hacha Que era para otra cosa Pero bueno, sí que si tenéis cuidado Es fácil, pero tenéis que tener bastante cuidado Y de hecho hay algún susto Así que tener cuidado Porque hay algún susto Yo me he comido algún susto a lo largo de la partida Pero bueno, es un capítulo de miedo Y a medida que jugues te lo vas a ir pasando Porque es ir encontrando los ítems Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!